Los habitantes de cada municipio tienen ahora en sus manos liberarse del tapabocas en lugares abiertos en el momento en que registren por lo menos un 70% de cobertura en vacunación. Entre las 17 ciudades capitales que tienen más de este porcentaje están Barranquilla 84.8%, Bucaramanga 77%, Medellín 74%, Bogotá 72.4% y Cartagena 71.3%. A otras 15 capitales aún les falta el centavo para el peso, como Cali que tiene un 64.3% y Santa Marta una cobertura de 64.1%. Esta es una medida que desafortunadamente hay que decirlo, puede volver, puede volver porque todo depende de la progresión epidemiológica, nos puede llegar una nueva cepa y seguramente podríamos tener que volver a tomarla nuevamente. Por ahora hay un 65% de esquema completo de vacunación y un 81% con una dosis. Las cifras más recientes revelan que en Colombia se han aplicado más de 76 millones de dosis, con primeras dosis hay más de 35 millones de personas, con esquemas completos más de 33 millones y más de 8 millones ya tienen el refuerzo.